Nosotros llegamos hasta, hicimos el planteo en la justicia partidaria, en la junta electoral partidaria, por supuesto que no nos dieron piola. No sabemos qué puede llegar a pasar, creo que ya es como que los tiempos están vencidos, ya es tarde, ya faltan 5 días, ¿cuántos faltan? 6 días. La verdad que una resolución ahora, no sé si tendría sentido, pero ratificamos que constitucionalmente el actual gobernador no puede ser candidato nuevamente a gobernador, interpretando la constitución de la provincia y lo digo no siendo abogado, siendo solamente un ciudadano sanjuanino con muchas inquietudes. ¿Esperaba algo más de la corte? Digo al menos a que se viese pronunciado, no este silencio. La verdad que no, con esta corte no, no puedo hablar mucho porque yo soy miembro de la comisión de juicio político que hoy está enjuiciando a la corte de justicia de la nación y hay algunas cosas que no puedo decir porque después te recusan o algo que uno firme o alguna resolución que pueda salir, te pueden acusar de haber adelantado, anticipado opinión, entonces tenemos que ser muy prudentes en esto. Lo que sí sostengo es la legalidad y la legitimidad del juicio que se está llevando a cabo hoy contra la corte es pedido por los gobernadores cuando la corte antojadizamente le fijó un coeficiente de coparticipación a Capital Federal triplicándoselo casi. Entonces ahí saltaron todos los gobernadores. Nuestro gobernador estuvo en el pelotón que reclamaba y cuando decidieron pedir el juicio político él no lo firmó, él se apartó, cosa que sin ser muy suspicaz, bueno, en su momento opiné que a lo mejor podía tener que ver con esto de que no hay resolución todavía.